La versión original de esta canción, que es un clásico de Cerú Girán, compuesto por Charlie García y con la voz característica de David Debon, Seminare, ya sonó el 8 de octubre en el streaming de Conduciendo a Conciencia. Hoy suena en nuestras medianoches en la voz de Iván Noble y de Rosario Ortega, un dúo completamente familiar, ellos son familia de alguna manera, y son amigos de la casa y disfruto muchísimo tenerlos hoy aquí. Seminare, Rosario Ortega, Iván Noble. No hay pociones para el amor, ¿dónde estás? ¿dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pide. Y ven, esas motos que van a mí, solo el viento te harán sentir nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. ¡Gracias! 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 No hay fuerza alrededor, hay pociones para el amor, ¿dónde estás? ¿dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación Muy lejos del sol que quema de amor Muy lejos del sol que quema de amor Muy lejos del sol